Estuve súper consciente de todo, lo que pasó por fuera, pasaban carros, sonaba música, o sea, todo, no perdí en ningún momento la conciencia, ni me desconecté. Supuestamente, fue muy poquito tiempo, pero fue más de lo que pensé. Venía con muchas cargas, venía con una nevera encima, esa es la palabra. Ya no la aguantaba y muchos dolores físicos y me siento tranquila, muy relajada, me siento como nada.